Saludos amigos y bienvenidos a esta emisión de 4RD Noticias. Gracias por acompañarnos de inmediato a las principales informaciones trabajadas. Hasta este momento. El gobierno entrega edificios de especialidades del Hospital José María Cabral y Báez en Santiago. Además de esto, autoridades confirman que el COVID-19 no circula en el país. Belga y otros siete dan negativo. Senasa autorizó más de 15 millones de pesos a afiliados para trasplante de riñón en 2019. Personal de aduanas es capacitado para identificar casos sospechosos de coronavirus. El Indotel acuerda apoyo de 50 millones de pesos para mejorar ciberseguridad. Obras públicas inicia trabajos para restablecer paso por Puente El Badén en La Vega. Angelis, ahora es con ustedes. Amigos, el presidente Danilo Medina encabezó una reunión de alto nivel en la que dio seguimiento al conjunto de acciones que realiza la República Dominicana para enfrentar el coronavirus. En el encuentro participaron los ministros de la Presidencia, Salud Pública, Defensa y Turismo. Junto a ellos, los directores del SNS y PROMESE-CAL es un nuevo encuentro para dar seguimiento a medidas y protocolos del coronavirus. Las ocho pruebas de coronavirus que estaban pendientes de confirmación en el Laboratorio Nacional Doctor Defillo dieron como resultado negativo al coronavirus. Según informó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reiteró que no hay circulación del COVID-19 en el país, ya que hasta el momento los cinco casos positivos detectados fueron importados de otros países. El funcionario detalló que entre las muestras analizadas está la de un ciudadano español y un taxista en Puerto Plata, dos italianos que fueron llevados de Samaná a San Francisco de Macorís, así como la joven que estuvo en contacto en una tienda de artesanía con la nacional canadiense que dio positivo al virus y una señora de 56 años que estuvo ingresada en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el ministro indicó que 48 personas se encuentran bajo vigilancia epidemiológica, incluyendo 22 estudiantes del mismo curso del menor de 12 años que dio positivo al virus en un colegio ubicado en el sector Las Colinas, y una niña que vive en el mismo edificio donde reside el menor bajo cuarentena. Alma Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud, que acompaña a las instituciones de salud del país en el combate al COVID-19, afirma que si se siguen los protocolos disciplinadamente, se pondrá a enfrentar con éxito esta enfermedad. Nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros, estableció que el nuevo coronavirus COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia, debido al incremento de países afectados, cantidad de casos confirmados y personas fallecidas. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este nuevo coronavirus. Tampoco cambia lo que está haciendo la organización y mucho menos modifica lo que los países deberían hacer. Es la primera vez que vemos una pandemia causada por un coronavirus, pero al mismo tiempo es la primera vez que vemos una pandemia que puede ser controlada. El Dr. Tedros ha sido enfático en decir que los países pueden cambiar el rumbo de esta pandemia. La OPS, la OMS, llama a todos los sectores que trabajemos juntos de forma coordinada y que la población se mantenga atenta e informada siguiendo las recomendaciones dadas por las autoridades de salud. Todos podemos contribuir a prevenir esta enfermedad y evitar su transmisión. Este es el momento de trabajar juntos. Ahí lo escucharon. Bien, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana garantizó que en el país se están implementando los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud desde los distintos puertos. Por tal razón, indicó que continúan llegando cruceros a los distintos polos turísticos, pero adoptando todas las medidas requeridas. Los puertos de la República Dominicana estamos reforzando todos los días cada vez más las debidas supervisiones para el cumplimiento del protocolo que estableció el Ministerio de Salud Pública, que es la institución gubernamental encargada de regular este tema. Nosotros, antes de que un barco entre a puerto, le pedimos al capitán de la embarcación la certificación de salud de todos los tripulantes y también de todos los pasajeros, si se trata de un crucero. Si alguno de los pasajeros o de los tripulantes presenta síntomas similares a los del coronavirus, como tos, fiebre, dolores musculares o problemas respiratorios, inmediatamente se le notifica la alerta al Ministerio de Salud Pública y nos comunicamos con el ministro. Él envía a un personal especializado con especialidad en infectología y también del Departamento de Epidemiología, y entonces ellos revisan los casos que estén a bordo de la embarcación. Están llegando cruceros. Es importante destacar esta noticia. La industria de cruceros en la República Dominicana se ha mantenido operando. Nosotros seguimos recibiendo cruceros todos los días. Hoy nosotros tenemos de manera simultánea cinco operaciones de atraque en los puertos de La Romana, de Santo Domingo, de Puerto Plata, también en los fondeaderos de Capcana y de Samaná. El coronavirus fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, lo que obliga al país a tomar medidas preventivas más rigurosas para evitar la propagación de la enfermedad. En ese sentido, Enrique Ramírez Paniagua, director general de aduanas, dio a conocer que el personal de la institución que dirige está siendo capacitado en el manejo de los viajeros. Estamos en coordinación con todos los organismos del Estado que participan en el proceso de asegurar que el manejo que se le dé a las terminales portuarias y aeroportuarias sea el adecuado para proteger la población de la llegada de más coronavirus. Efectivamente, como señalas, los casos que hemos recibido han sido de viajeros que han llegado al país y han traído el coronavirus. Estamos haciendo la gestión coordinada con Salud Pública, con todas las demás entidades, para que en las terminales portuarias y aeroportuarias se cumpla con todos los protocolos establecidos y que mantengamos asegurado el control de este tipo de situaciones. Todo el personal está siendo entrenado en el manejo adecuado de los pasajeros. Como ustedes saben, aduana también tiene que ver con los pasajeros. De hecho, el año pasado vimos las estadísticas al país. Se movieron como pasajeros 14.3 millones de personas, lo cual obviamente nos obliga a estar debidamente entrenando al personal para que el manejo sea el que corresponde. Informa además que están en coordinación con todos los organismos del Estado que participan en el proceso de asegurar que el manejo que se le dé a las terminales portuarias y aeroportuarias sea el adecuado y que se cumpla con el protocolo establecido para proteger a la población de la llegada de más casos de coronavirus. Amigos, recordamos que el Ministerio de Salud Pública remitió una circular a las gerencias de empresas públicas y privadas, indicando las medidas que deben promover para prevenir la propagación del COVID-19, basadas principalmente en la higiene. La autoridad sanitaria detalló que es necesario higienizar superficies y objetos en el área de trabajo, motivar a los empleados a lavarse las manos con regularidad y colocar dispensadores de gel a base de alcohol en lugares de fácil acceso. Pasajeros a bordo del crucero Braemar, que las autoridades de este país le impidieron desembarcar en el puerto de La Romana y que se fueron a Cartagena, en Colombia, dieron positivo al coronavirus. Según informó el director de Portuaria, Víctor Gómez Casanova, contamos más. Hoy, lamentablemente, presentó casos de coronavirus a bordo y recibimos la noticia de que en el puerto de Cartagena, en Colombia, pasajeros a bordo de este barco presentaron resultados positivos a la prueba del coronavirus. Nosotros aquí, en el puerto de La Romana, no permitimos el desembarque. Se cumplió al pie de la letra con el protocolo del Ministerio de Salud Pública. En tanto, el Ministerio de Educación informó que cumple al pie de la letra las recomendaciones realizadas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública sobre el adolescente afectado de coronavirus importado desde España durante un viaje familiar. El organismo precisó que el adolescente de 12 años, cuya identidad se omite por razones legales, se encuentra estable en el Hospital Militar Ramón de Lara, en el sector San Isidro, municipio de Santo Domingo Oeste, donde fue referido tras detectarse que está afectado del COVID-19. En otro orden, en el periodo de enero-marzo de 2020, alrededor de 88.405 estudiantes fueron evaluados en la prueba de orientación y medición académica POMA, de estos 25.733 en la prueba de actitud académica, resultando beneficiados 2.653 estudiantes en el programa Docente de Excelencia, bajo resolución 9-2015. Esos datos fueron ofrecidos en la primera sesión ordinaria de trabajo del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM, en la que se puntualizaron los logros alcanzados en materia de metas académicas y administrativas. El gobierno ha establecido un programa integral que incluye la atención a la niñez de 0 a 5 años, y que después de esa edad, éstas pasan a la jornada escolar de tanta extendida. Unani, en esa nueva arquitectura institucional, tiene las funciones de rectorar ese servicio. Eso implica asegurar la calidad de la prestación, con un estándar que hemos asumido en función de los países de la región que muestran mayores avances en esto. Por ejemplo, el caso de Chile, que tiene bastante experiencia con esto, que es un país ya de la OCDE. Nosotros nos estamos encaminando en la calidad del servicio a estar muy cerca de los indicadores que ellos siguen, igual lo tenemos acá, y con, como señalaba, con la calidad de la prestación. Pero no veamos eso aislado de otra gran política social de impacto en los grupos vulnerables, que es la TAN de extendida. Porque una vez que el niño complete ese ciclo de los 5 años, ¿hacia dónde va? Va hacia la TAN de extendida. Y aquí entra en juego un aspecto de inclusión social muy importante, y es que el niño de 0 a 5 está todo el día en la estancia infantil. El Seguro Nacional de Salud autorizó 15,018,180 pesos para garantizar la cirugía de trasplante de riñón a 22 afiliados de ambos regímenes, quienes padecían de insuficiencia renal crónica y recibían tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana. Estos afiliados formaban parte del programa de SENASA Nefroprotección, que busca garantizar a los asociados de ambos regímenes y planes con nefropatía, atención oportuna y de calidad, que permita disminuir la progresión de esa enfermedad. En la actualidad, se les da seguimiento a 3,152 afiliados de ambos regímenes y de planes con hipertensión y diabetes. El gobierno entregó el edificio de especialidades, estudios avanzados y consultas del Hospital José María Cabral Ibaez, en Santiago, el cual consta de dos niveles, compuestos por 55 consultorios, área quirúrgica, ortopedia, sonografía, cardiología, diagnósticos y más. Está abierto nuevo, con equipo moderno, con dos salas de cirugía, etc. Entonces estamos haciendo entrega al hospital porque lo pongo en operación, no es inaugurando, es entregándose al doctor, como director del hospital y representante del Servicio Nacional de Salud, que también está aquí, etc. Entonces ya ustedes pueden comenzar a usar estos espacios totalmente modernos y que dignifican al paciente, al dominicano y al cibaeño. Bueno, hacemos crecimiento hoy en día de este gran proyecto del presidente Danilo Medina, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, de la Compañía, de la Dirección del Servicio Nacional de Salud, de la Dirección Regional de Salud, de la Gobernación. Y este es un gran proyecto de beneficio para la población en el sentido general. Como nunca antes, en salud en el Cibaba. Es decir, que tenemos un área con la más alta tecnología en lo que tiene que ver con la consulta y en el área de diagnóstico. Amigos, las acciones tomadas por la Junta Central Electoral garantizan la transparencia de las elecciones municipales del domingo. Que el núcleo legal de la elección que vamos a tener el domingo en la Ciudad Municipal está consistentemente erradicado en que hay un acta, hay resultados de votación físicos. Que estos resultados son, como tal, firmados por los presidentes, secretarios, suplentes secretarios, primer y segundo vocal, y por los delegados de los partidos. Esto es sellado, tiene copias al carbón también, y que entonces ese documento ya platificado físico es el que se escanea y transmite. Pero que esos documentos físicos van a las juntas electorales en las vanitas y servirían del verdadero soporte de cualquier situación que necesite una comprobación adicional. Y los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se encuentran en República Dominicana desde el pasado 7 de febrero para garantizar la transparencia de los comicios municipales. La OEA ha desplegado todos sus esfuerzos para que esto se haga bien. Y por lo tanto, como dije, desde el 7 de febrero están presentes las comisiones de la OEA, se han incrementado los expertos en todas las materias, que le han entregado todas las opiniones a la Junta Electoral en todo el proceso. A partir de estos días se han incrementado hasta 36 personas en las elecciones de mayo o más, y estamos trabajando en todas las etapas. Por lo tanto, lo que compete a nosotros es que el acto sea transparente, que se cumplan las normas que la ley dominicana establece. La distribución de los equipos de la Junta Central Electoral para las elecciones del domingo transcurre con normalidad y este sábado serán instalados los escáneres. Estamos siendo bastante fluidos y consistentes con la distribución de los materiales electorales a las juntas y también de las maletas contentivas de los escáneres, también a las juntas, para que estos escáneres se instalen desde el sábado en los recintos electorales y ya amanecamos el domingo, pura y simplemente, con la situación de que estos escáneres empiecen ya a funcionar después que termine el escrutinio, vale decir, después de las 5 de la tarde. Se recuerda que el presidente Danilo Medina dispuso la suspensión de las actividades docentes tanto en el sistema educativo universitario como en el preuniversitario los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. Mediante el decreto 109-20, el primer mandatario estableció que se deben poner al servicio de la Junta Central Electoral los planteles escolares y las instituciones públicas, así como los vehículos que el órgano electoral requiera para la celebración de las elecciones extraordinarias municipales. Amigos, el Ministerio de Trabajo informó a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el domingo 15 de marzo del año en curso, día en que se celebran las elecciones municipales extraordinarias, no se elabora. Así lo establece la Ley Electoral 15-19 en su artículo 211, que señala que el día en que se celebren elecciones no será laborable en el territorio en que hayan de efectuarse. La misma norma dispone que cuando se trate de trabajos que no pueden ser suspendidos, los empleadores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar, que tengan a su servicio, dispongan del tiempo que fuere menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salarios y otros derechos que les correspondan. En otro orden, el Banco de Reservas recibió el premio FICO en el renglón Gestión y Capacitación de Clientes, Captación de Clientes por la automatización del 80% de las solicitudes de préstamos, la reducción de un 50% en el tiempo de procesamiento de los mismos y la disminución en las tasas de morosidad para consumidores y pequeñas y medianas empresas, entre otras acciones, contamos más. Y es un reconocimiento al trabajo que nosotros mucho y al resultado que hemos visto realmente con la implementación del motor de acción en los modelos de miniatura. Este es un reconocimiento que FICO ya hace desde 2012, entonces ya es algo tradicional en la industria. En el último año de 2019, ustedes fueron entonces reconocidos por la innovación que están con el uso de la parte analítica, de soluciones de toma de decisiones para toda la parte de onboarding y customer management y fueron reconocidos junto con un otro selecto grupo. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Centro Nacional de Ciberseguridad y el Comité Internacional contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos trabajan para desarrollar un marco nacional de ciberseguridad para el país. El anuncio fue realizado por el Indotel a propósito de la renovación en enero de 2020 del convenio de cooperación firmado entre el Indotel y la OEA, que supondrá una inversión de 50 millones de pesos para el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en la República Dominicana. El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos para restablecer el tránsito vehicular y peatonal en el Puente El Badén, municipio de La Vega, luego de que la estructura colapsara debido a la crecida del río Camó. En las instituciones del señor ministro Ramón Pepín, tenemos como prioridad restablecer el tránsito vehicular y peatonal y luego evaluar el puente de manera estructural y evaluarlo en todos los sentidos para venir con una solución definitiva y que el daño ocasionado no se vuelva a repetir. La motivación del presidente Danilo Medina, del ministro de Obras Públicas y de nosotros, los presentes, es restablecer lo antes posible esta vía de comunicación tan importante. Para eso estamos aquí, se van a iniciar los trabajos. Y la Presidencia de la República, como la Corporación de la Acueducta y Alcantarillado de Santo Domingo, inaugurará en el próximo lunes 16 la Estación Depuradora de Aguas Residuales del río Osama. Esta obra beneficiará de manera directa la salud de 450 mil personas. La Estación Depuradora recoge las aguas residuales de unos 30 sectores de la parte norte de la capital, las cuales son procesadas en la planta instalada en Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Magluta y de ahí depositada en el río Isabela. El proyecto contempla procesar parte del material sólido para convertirlo en abono. Y así despedimos esta emisión de 4R de Noticias. Gracias por acompañarnos siempre, Suleyma. García está conmigo cada día, con Manuel Mecariello también en Lenguas de Señas. Ángelis Suárez les comunica. ¡Gracias!